El que vamos a contar con dos equipos de primer nivel, el Pozo contra el Córdoba. Dos equipos que vienen a jugar aquí un partido amistoso que va a ser un anuncio en este caso y un avance de lo que van a ser nuestras ferias de Alhama en este 2024. Yo quería estar hoy aquí con Juan y con Belén para presentar esta obra porque me parece muy interesante y muy necesario hablar de estos temas, de las emociones, de los sentimientos que hay alrededor de un suicidio. Vamos a anunciar que Vista ha conseguido el ATE. ¡Suscríbete al canal! Y Alhama va a poder participar y en este caso va a recibir por parte del líder 150.000 euros para poder transformar un espacio verde en nuestro municipio. En este caso quiero trasladarle a todos los vecinos que el espacio escogido ha sido el espacio que hay anexo a los almacenes del Taibilla. Fue el pasado miércoles cuando el Consejo Jurídico nos contestó a todo este expediente y efectivamente ratifica la decisión que tomó este ayuntamiento en este caso de que nos da esa autorización para poder resolver definitivamente ese contrato del Parque de la Cubana. Toma, anda, te he traído esta rodillera. La vi por casa, está raticuada. Sí, tú lo has dicho, es un trapo prehistórico. Descansa, hija, no estás bien. ¿Y qué voy a hacer? ¿Esperar a tener 40 años? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!